¡Hola, osito Barbie! ¿Qué dice Vercontrina? ¡Soy Sedón! Y yo desinvito a mi casa para que evalúen a mis hijas. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, pero recuerda que respeto mucho a las damas. ¿Y qué dirá la suegra? Y yo no dice nada porque yo soy el que mando. ¡Salud, salud! ¡Sí, se puede! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Salud! Quiero brindar con Sedón, quiero hacer de corazón. Hijas bonitas tiene, pronto mi suegro será. Quiero brindar con Sedón, hasta perder la razón. Hijas bonitas tiene, pronto mi suegro será. Anda gritando en las calles con su botella de ron. Cualquiera puede pensar que es un tigre o león. De pronto llegue a su casa a pedir la mano de su hija. Voz ni voto tenía, decepcionado quedé. ¿Qué te has creído tú? ¡Que andas regalando a mis hijas como si fuera un trofeo! ¡Fuera de aquí! ¡Borracho, mantenido o chingo! ¡A tu aquí no borracha para con plata! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, bueno! ¡Sí, se puede! Quiero brindar con Sedón, quiero hacer de corazón. Hijas bonitas tiene, pronto mi suegro será. Quiero brindar con Sedón, hasta perder la razón. Hijas bonitas tiene, pronto mi suegro será. De pronto llegue a su casa a pedir la mano de su hija. Voz ni voto tenía, decepcionado quedé. Saco largo había sido, pintoso había sido, la vieja lo dominaba, pobre suegros de no. ¡Qué pena me dan mis amigos, que no duermen en su casa, como un león en la calle, en su casa, un manso cordero! ¡Sí o no! ¡En su león! ¡Tu apellido lo dice! Saco largo es, pintoso es, solo en la calle puede gritar, pobre Zenón, es un triste león, ni en su casa puede mandar. Saco largo es, pintoso es, solo en la calle puede gritar, pobre Zenón, es un triste león, ni en su casa puede mandar. Ahora escúcheme como les canto, a todos los sufridos, a todos los saco largos, en especial para ti, estimado amigo mío. Lo siento, así es la ley de la vida, pero tengo que decirles la verdad. Hombre, suegros de no, mantenido, suegros, la vieja chismosa, lo tiene dominado. Quiero enseñarte, como se domina, con puño y patadas, a todas las mujeres. Quiero enseñarte, como se domina, con puño y patadas, a todas las mujeres. Y que bailen todos los suegros, así como Zenón. Miguelito Torres Cruz, Jusco. Germán Briones, Cajamarca. Goza Alberto Vargas, en Ayacucho, siempre sombreros el caballero. Y en Yungay, Ancash, Rubén Galvo. Pobre suero, Zenón, Zenón, Zenón. Qué triste es mi destino.